Juan Buigao, este señor Stein. Vamos a cerrarles, por favor, en el tema. Esto es algo bastante irónico, que era el PP advirtiéndole a la gente que le iban a robar. Es decir, esto es como hazte oír hablando de sectarismo. Y tratar un tema así, que es un tema serio, de esta forma nos lleva a dos problemas. El primero es el de mentir y manipular y hacer de esto política. Decir que gente lo va a perder todo cuando ha sido la burbuja a la que ha hecho que ciertos usos de esos terrenos ya no valgan para nada, como es el de la huerta tradicional. Y eso sí es un robo. Y el segundo problema, que es el de no tener ningún modelo alternativo que poner encima de la mesa. Que me parece de más calado todavía. O sea, un modelo que no sea el del ladrillo, el del cemento, el del pelotazo, el de la precariedad laboral, nada más que repetir todo lo que nos ha traído hasta aquí. Y que no se puede repetir, primero, porque ya no hay más suelo, porque el suelo se acaba. Y segundo, y más importante, porque este modelo no es sostenible ni socialmente, que genera enormes desigualdades. Y sobre todo, ambientalmente, con el avance del cambio climático y con la destrucción del litoral a unos niveles por encima de todo lo que se ha hecho en la Unión Europea. Para situar la cuestión, pues según el último informe de Greenpeace, del análisis del litoral, la comunidad valenciana es la autonomía con el aumento más rápido de la construcción de su superficie de toda España. Tenemos el honor de contar con 8 de los 25 municipios del Estado más destruidos. Aquí sí se ocuparon ustedes de vertebrar, ya que van de Vinaros al Pilar de la Horadada. Vinaros con el 69% de los primeros metros ocupados. Pilar de la Horadada, una ocupación del litoral del 83%. Segundo municipio de España con mayor incremento de superficie. Pasando por Calp, con el 70% de su primera franja. Cullera, que ha permitido una construcción en primera línea tal que los edificios tapan y dan sombra a la playa. También con el modelo del Manhattan de Cullera, ese proyecto distópico, ahora convertido en camping ilegal. Oliva, que es el municipio que más aumenta su superficie artificial en toda España, desde el 87. Sagunto, donde más de la mitad de la cosa es urbanizada. Oro pesa, con la mega urbanización marinador, que ocupa toda la zona de servidumbre de protección. Hasta acabar en Torrevieja, con el 83% de la costa urbanizada, ningún tipo de planificación, inundaciones constantes. Y que es, según nos dice el Instituto Nacional de Estadística, la ciudad más pobre de España. En virtud de este modelo, el ladrillo y turismo residencial. Bien, entonces, el turismo de masas, los campos de golf, las orgías de cemento, ¿generan riqueza? Sí, para unos pocos, para una minoría, a costa de empobrecer al resto y destruir nuestra tierra. En este contexto, aparece el Patibel, que, como ha explicado muy bien el señor Rojo, es un desarrollo de su legislación, de su propia ley, con la intención de contribuir a detener un desarrollo urbanístico destructivo para nuestro entorno natural y para nuestra economía, puesto que, como se ha visto, favorecer sin control a la construcción y al turismo residencial genera una enorme desigualdad, enormes costes sociales, energéticos y ambientales. En este sentido, como recoge el Patibel, tenemos que entender que el suelo, especialmente el litoral, es una prioridad para la sociedad valenciana, que los usos y que este espacio debe ser protegido y ordenado, aunque coincidiendo con la señora Díaz, aunque por causas absolutamente distintas, entendemos que el Patibel es mejorable y, en este sentido, nuestra enmienda. En primer lugar, entendemos que podría atender a las especificidades de cada territorio, ya que en la franja que atiende a los primeros dos kilómetros del litoral, en muchos lugares esta franja ya está tan terriblemente saturada que hay que mirar más allá para garantizar el equilibrio y la continuidad de corredores ecológicos. No podemos tampoco establecer este plan de protección en un sentido únicamente pasivo, sino que debería ser complementado con un plan de regeneración del litoral que ponga en valor, de verdad, esos usos alternativos a la construcción y al turismo, como es la huerta tradicional y la protección del paisaje, riqueza que esa sí se ha robado y sí se ha ido, no podemos tampoco desvincular estas medidas de protección de criterios ambientales y ecológicos claros conectados con la acción valenciana contra el cambio climático, algo a lo que ya llegamos tarde y, sobre todo, cuando hablamos del litoral, y no podemos permitir usos en las zonas paradójicamente llamadas no urbanizables del patibel sin que tengan en cuenta estos criterios ambientales y ecológicos, pero también el consumo de recursos, el consumo de energía y la capacidad de carga del territorio. Pero lo fundamental es que, mientras no entendamos que el uso del suelo debe responder al interés general, que hay que impedir la especulación y que la riqueza del país, en todas sus formas, está subordinada al interés general, no seremos capaces de garantizar un futuro digno a nuestra tierra y a nuestra gente. Y lo que me da más miedo de todo esto es que parece que ustedes, si pudieran, lo volverían a hacer. Volverían a repetir la burbuja turística, la burbuja inmobiliaria y harían esto porque no tienen otro modelo y harían esto porque algunos se lo han estado llevando, mientras nos dejaban al resto con una destrucción de nuestra tierra y un poco de hormigón. Acepten esta enmienda si quieren mejorar el patibel, es lo que les proponemos, como una herramienta de futuro que permita al litoral seguir generando bienestar y riqueza, que de verdad aprovechemos la riqueza que nos da nuestra tierra y no solo lo usen unos pocos. También les pido que no se atrevan a decir que hacen esto para defender a la gente, a la que quieren arrebatar una tierra, primero porque es mentira, primero porque ya se han ocupado ustedes muchas veces de arrebatarla y de hacerlo de verdad, y segundo porque el modelo que ustedes no quieren cambiar se ha basado fundamentalmente en la violencia con que unos pocos especuladores se han apropiado ni destrozado nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Estrán. Gracias.